Música Lo que estamos diciendo es Dios que nos perdona La regamos La regamos y aún sabiendo Que necesitaría tenerlas acá Y eso nos recuerda pues la cruz Que ustedes también cargan También que todos aquellos que lleguen Vean que no son los únicos Que están buscando Seguir adelante con un peso En las espaldas Sino que todo el que llegue acá Sepa que no es el único Y que tampoco lo hará solo Así que nos gustaría que las cruces Que han preparado A menos que tengan algunos artículos Que los quieran tener Porque ustedes Entonces pues los pueden retirar Pero el resto de las cruces Las vamos a querer Colocar alrededor de la casa Entonces Si al terminar la reunión La diacrucis Nos lo llevan a la oficina Les vamos a agradecer mucho Occidental Actualizada Porque las fiestas allá Empezaban al alba Del día anterior Y terminaban al amanecer Del día siguiente La resurrección De hecho sucede ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ...tres días en su... ...su puro. Y el resucitado, resucitó por... por el... por los otros... por... por él y su padre. ...iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí... en el... ¡Aplausos! 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 que bien que bien que bien que bien y 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